Otra vez de nuevo aquí en el Cerro La Silla Estoy volviendo a pisar todavía mis huellas frescas de la semana pasada Estoy llegando aquí al nicho de la Primera Virgen con una hermosísima luna llena Ahí está el nicho de la Virgen Llevo más peso porque como mi idea es Si es posible visitar más de una cumbre Pues traigo más peso A ver si sale la luna Debe salir Ahí salimos chicaquita No importa Al fondo de la ciudad Un hermosísimo espectáculo Wow Muy bien Ahí está Primero Una buena foto Esta luna preciosa Muy bien Hay que seguirle porque El camino hoy es muy Muy Pero muy largo Ok Hay que seguirle Saludos y bendiciones Estoy llegando aquí a este pequeño mural De concreto que Alguien Colocó Y dice Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus almas De sus manos Y luego amarás al Señor Tu Dios Con todo el corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y a tu prójimo A tu prójimo Como a ti mismo Ok O sea Hay que amarse Vamos a ver Ok Ahí está la brecha Vamos a ver Muy bien A ver si sale la luna Ahí mero Así mero Excelente A ver esta toma Pues luna Ahí va Más o menos Ok Es un agradable mañana Aunque Está totalmente despejado Lo cual anticipa Que el sol va a estar Pleno La luna Esplendorosa Magnífica Wow Y traigo Más peso Porque como Pretendo Caminar más Pues hay que traer Suficientes líquidos Y De más cosas ¿Verdad? Entonces También debo adaptarme A esa circunstancia De cargar más peso Prefiero Prefiero cargar Y no ocupar Que ocupar Y no traer Es vieja escuela ¿Verdad? Muy bien Saludos Saludos Y bendiciones Pues voy llegando Al tercero Ahora voy a bajar Por un lado Por aquí A ver si no está Muy resbaloso Por un lado Chico. Ahí está la antena. Y allá el pico norte. Antena, pico norte y más allá el pico sur. Vamos a ver cómo se ve la ciudad. Vamos a ver cómo se ve la ciudad. Vamos a ver cómo se ve la ciudad. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Buenas, buenas. No te voy a quitar nada. Quiero mi mochila. No te voy a quitar nada. No te voy a quitar nada. Saludos y bendiciones.